Ahí nos vamos dejando Alex. Llegamos a la puerta del avión. Ahí está el piloto. Vamos a la línea que nos lleva a migración. La famosa entrada con los presidentes. Aquí va el muchacho que nos estaba esperando para el carro. Creo que ahí nos están trayendo ya el carro que teníamos rentado. Para poder tomar fotos. Dice, bienvenidos a Olo Cuinta. Ellos van bien dormidos. Ya venimos a la parte principal donde está todo lo del rancho. Eso cuenta con su propia casita de... Cuenta así, miren, se ve así la cocina. Tiene para solamente las bebidas. Tiene su baño propio. Este baño está bastante más amplio que el otro. Ahí nos vamos dejando Alex. Camilita está bien triste porque Alex nos dejó ya. Está triste Camilita. Acabamos de entrar al aeropuerto ya hace como tal vez unos 35 minutos. Y estamos al mes junio 16 ya. Vamos para El Salvador nuevamente. Estamos viajando por segunda vez a El Salvador este año. Y estamos haciendo la cola, la fila mejor dicho. Estamos haciendo la fila para ver a dónde va a chequear las maletas. Pero hay una gran confusión porque están como que están poniendo a todos los países juntos. Y aquí está la gente que va a viajar para Guatemala, Costa Rica, México, El Salvador. Y estamos un poquito confundidas porque nos habían mandado para una fila antes y después para otra y luego para otra y luego para otra. Pero creo que aquí es. Vamos a ver qué es aquí. El vuelo de nosotros sale a las 3.30 y llegamos a El Salvador como a las 6 creo. Así que no me quedó tiempo de maquillarme. Ya, 2.30. Hay una cola, están revueltos los vuelos. Está hasta allá, tenemos que llegar hasta allá. La cosa es que estamos por acá. Y hay vuelos que están como para Costa Rica, Ecuador. Están todos mezclados y la línea está bien larga. Al fin, después de dos horas, creo que ya al fin vamos a abordar. Hubo una complicación ahorita, viene mi mamá hasta allá, viene porque la detuvieron. Hubo como un problemita con el ticket de ella. ¡Uh, también! Pero ya, vamos a abordar. Ya estamos al pie del avión, pero lo único es que las líneas hoy están súper, súper largas. ¿Qué pasó? Sí, eso es lo que yo le dije al muchacho que su ticket no me había pedido su pasaporte. Se había mezclado. Se pasó por tu madre también. Sí, sí. Ah, el ticket de Camila, de mi mami, se habían como que se habían pasado. Pero bueno. Voy a hacer otra fila para entrar al avión. Está súper larga. Venimos a la... ¿A qué hora venimos acá? Dos y media, creo. Como las dos y media. ¿Y a dónde ya son? No sé. Casi las tres, creo. Las tres de la mañana. Tres horas. Sí, ya no aguantamos los pies, ya no aguantamos. Pero ya, ahorita ya estamos para abordar el avión. ¿Estás cansada? Sí, estamos cansadas porque trabajamos todo el día, guys. Ella se levantó a las cuatro de la mañana a trabajar. Nosotros... Yo me levanté normal, pero no hemos descansado todo el fin de semana a trabajar. Pero ya estamos abordando, miren. Sí, aquí vamos ya. Al fin ya está caminando la línea para abordar. Creo que estamos hasta atrás. Yo agarré asientos hasta atrás porque me aseguraban de ir junto con la niña, pero la verdad que no sé. ¿Por qué ya está atrás? Mejor. Al fin, llegamos a la puerta del avión. Ahí está el piloto, aquí en la puerta. Y aquí estamos nosotros a abordar. Estamos esperando que toda la gente como que se acomode. Para podernos subir. ¿Ya listas, niña? ¿Estás lista? Sí. Ya nos vamos a sentar. Mi pie. Ay, no, baby. Está cansada. Mi pie es realmente... ...como... Bueno, ya estamos aquí. Este es el avión, ya. Camin, camin. Sí. Ok, ya llegamos. Vamos saliendo ya del avión, guys. Que va Catalina. Bueno, ya llegamos. Ahorita vamos a chequearnos con Migración, que está a este lado. No sé si los puedo grabar, así que no les voy a grabar mucho. Les voy a grabar de frente, mejor porque aquí está Migración. Ok, soy aquí. Vamos a la línea que nos lleva a Migración. O sea, vamos a esperar pasar con uno de ellos. Y nos van a chequear los pasaportes. Las hermanas que todos estén bien, en orden. Ok, ya llegamos. Y miren, la famosa entrada con los presidentes. Nayib y Gabriela de Bukele. ¿Verdad? Una, lo vamos a pasar. ¿Verdad? Con los presidentes. Uno, dos, tres. ¡Mario! Ok, ya llegamos saliendo. Nos tomamos las respectivas fotos con los Bukeles. ¡Qué bonito sentir! ¡Ay, ya estamos aquí! Y como siempre, la famosa entrada. Creo que nosotros nos van a estar esperando con un borrón. Porque rentamos un... Rentamos un carro. Rentamos un carro, entonces nos van a estar esperando afuero. ¿Qué pasó? Tiene calor ya. Ok, nos van a estar esperando con un rótulo, me dijo el señor. Con el nombre de nosotros, porque... Solo así los vamos a poder conocer. Ok, vamos. ¡Vamos, niñas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué rico! ¡Aquí, quí, quí! ¡Ven, ven! ¡Ya! Ok, aquí va el muchacho que nos estaba esperando para el carro. Y él me está ayudando con la maleta. Me estoy ayudando yo con la sombría. Pero tiene ratos esperando, ¿no? ¿Desde qué hora nos está esperando? ¿Desde qué hora nos está esperando? ¿Desde que cayó el cuello? ¿Desde que cayó el cuello? Es que lo que pasa es que las maletas las atrasaron. ¡Ven, vente, baby! ¡Vente! ¡Manda! Ok, chicos, ya agarramos todo. Ya agarramos las maletas y creo que ahí nos están trayendo ya el carro que teníamos rentado. ¿Eso es? ¡Sí, este es! Está bonito. Ok, vamos a ver. Ya, ya nos traen el carro que teníamos rentado. Es este que ustedes están viendo acá. Nos ayudó hasta venirnos hasta acá con las maletas. ¡Áganse para acá que los carros quieren pasar! Así que vamos a ver cómo lo hacemos de aquí para salir porque va a ser mi primera vez usando y manejando. Y no voy a andar ni en ningún guía. Voy a tener que confiar plenamente en el mapa. Ojalá que me guste. Vamos a empezar a meter las maletas. Si quieren, montanse ustedes. Sí, métanse ustedes. Vamos a caer a Olocuelta. Miren, estamos aquí en la parte de Olocuelta. Ya, cuatro tomé para poder tomar fotos. Dice, bienvenidos a Olocuelta. ¿Te tomo con las niñas? Prendeme. Pero eso es la estación. Todo esto como que uno puede andar también. Oh, gracias, Pipito. Está bien bonito aquí, miren. En la parte de Olocuelta. Pero yo no sabía que aquí se podían dar vueltas. Y aquí había más pupusería. Les cuento que cuando fuimos a comer ni le grabé porque me dio pena porque era bien pequeño. Y no estaban buenas. No le grabamos el desayuno porque el lugar era bien pequeño. Yo tenía pena que la persona me fuera a escuchar de que no me gustó. Pero el lugar se llamaba, si van, si vienen aquí a Olocuelta, se llama, ajá, Pupusería Claudia. Estaba horrible la pupusa. Sabía como que la de chicharrón, la de revuelta, sabían como que le habían puesto pasta de tomate y el poco de frijol. Es que una pupusa tan fea, o sea, y estaban caritas porque valía 75 cada una, sí, yo la vi. Así que yo no les recomiendo. El precio no importara. No, no importara, sí, pero sí, sí, fueran buenas. Pero no nos podemos ir. No me gustó la verdad, guys, I'm sorry, no es que, no es que yo me, no, pero no, no les recomiendo ir allí. Llevan dos veces que venimos a Olocuelta, la primera vez que venimos en febrero, no me gustaron. El restaurante no fuimos, no me recuerdo. Eso fue la entrada, nomás la entrada. Ah, fue nomás una entrada, hay un espacito algo grande. Y ahorita pues, el de hoja ese, Pupusería Claudia y yo me gustó. Así que, bueno. No se mira nada, nada, nada. No sé por qué hay una vista y un bonito. Hay una vista bonita, pero la nieblina tapa. Mmm, mirada, mira, mira allá. Está bonito, pero no podemos ver nada. Wait, go there, I mean, you can go anywhere. Espera, que no hay zapatos. No. Wow, como se ve. ¡Máganla! We got like a, 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 a dream. Fuimos a la casa de mi abuela después de desayunar. Pero ahorita vamos a ir a, al rancho. Al rancho que se rentó por un día, la entrada a las 3 y la salida mañana a las 2, pero creo que no vamos a poder ni bañar ni bañar afuera porque está lloviendo. Hay una, hay una tormenta tropical, además, y está afectando bastante. Aquí son ahorita las 2.24 de la tarde. Ahora vamos a ir al rancho, le voy a grabar como está, vamos 17 personas, 14 adultos y 3 niños. Supuestamente no está bonito, la mujer me dijo que ya está disponible. Le voy a grabar y si nos gusta el lugar, si está hasteado, yo se lo voy a dejar. Le voy a grabar bien para que ustedes lo puedan ver. Y si a ustedes les gusta, pues a ustedes también le pueda dar la información de la muchacha, si acaso a nosotros nos parece bien. Porque no les quiero recomendar lugares que, que no, que no. Así que ahorita el que va enfrente es mi tío Memi y ahí va casi todo, no todo, pero van algunos de la familia de parte de mi mamá. El hermano de mi mamá, la hermana de mi mamá, mi, a mi prima, mis primos. Son puras familias de que vamos ahí. De parte de la niña. Ajá, de parte de mi mami. La familia de parte de mi papá, o sea, mi abuela anda acá también, pero ella se quedó en su casa. Ellos no andan hoy aquí. Tal vez en 3 semanas podemos salir con ellos. Y las niñas se durmieron atrás. Aquí van mis chiquitas. Ellas van bien dormiditas. Ay, está linda. Y mi negra se va durmiendo. Sí, guys. No, guys, en serio, me estoy durmiendo ya. Siento que los ojos se me cierran. Oye, ¿qué hay? No, no, tampoco. Es que están por la llovidera. Cierro esto ya. Ya, cierro. Ok, les vamos a enseñar la recámara de atrás. Esta parte cuenta con una recámara en la parte de atrás. Que está viendo la entrada de la casa. Eso es la entrada. Y aquí está una recámara que está apartada de las otras. Está bien bonito, bien limpio. No, no, aquí está uno. Tienen extra colchonetas. Tienen una, dos, tres colchonetas. Un camarote con camas pequeñas. Y tienen cinco colchonetas extras. Tienen su propio aire. Y este es el baño más pequeño. Como pueden ver, es así. Ya, las toallas ya están así porque ya empezamos a ocupar el baño. No estamos recién vendidos. Venimos hace ratitos. Ahorita todavía no hemos distribuido los cuartos. Pero, eh, vinieron a agarrar unas toallas porque donde están, vamos, mira. Nos vamos a ir por la parte de aquí para enseñarles cómo se ve. O sea, cuando usted entra, usted va a venir manejando por acá. Y se puede parquear en cualquier parte. Que aquí atrás. Luego, nos vamos a ir por acá. Si nos vamos al lado de la casa. Ya venimos a la parte principal. Que es donde está todo lo del rancho. Eso cuenta con su propia casita de, como cacibos. Con su propia cocina. Tiene su media sala. Su piscina. La piscina que está así. O sea, es una piscina de algo, de tamaño bueno. Y ahí está el cargo de nosotros. Lo pusimos hasta acá porque nosotros estamos en los cuartos de acá. Pero sí tiene varias sillas para que uno se pueda acomodar. Pero aquí está lloviendo bien fuerte. Tiene su área de sentar. Aquí. Bien bonito, bien cómodo. Aquí puede uno relajarse, platicar en la noche. Tiene luz, sirven las luces. ¿Ve? Ahorita porque todo está muy mojado. Ok, aquí les vamos a enseñar. La parte de la cocina. Muy amplia. Cuenta así. Miren, se ve así la cocina. Tiene para solamente las bebidas. Y aquí está el refri. Bastante amplia. Cuenta con su cocina. Horno propio. Y también tienen cacerolas. Por si ustedes las quieren ocupar. Tiene también tazas. Pues nosotros aquí las tenemos. Una vista para afuera. Y tiene su vista también para afuera. Este cuarto es el único cuarto que no tiene aire acondicionado. Es lo que notamos. Luego pasamos para una de las recámaras. Es la recámara que está pegada a la cocina. Esta es una de las recámaras que tiene solamente una cama de matrimonial. Tiene un sofá cama. Cuenta con un estéreo. Su propio aire. Y este sofá cama se sale. Tiene su cama bien bonita. Y aquí... Tiene un sillón. Tiene un sillón. Ajá. Tiene su baño propio. Este baño está bastante más amplio que el primero que les enseñé. Su propia ducha desde arriba. Tiene su baño, su toilet y todo. Y aquí está. Este es el primer baño. Este baño es el segundo que cuenta con baño adentro de la habitación. El primero y este. Ya los otros dos tienen que compartir el baño. Aquí está la sala de entrada donde uno puede estar sentado. Cuenta con su tele. Miren. Este es la habitación del medio. Voy a enseñar. Ya te voy a comprar. Cuenta con el baño. Dos habitaciones. Vamos a irnos primero. Pero este es el que yo agarre para nosotros. Y está igual que el que les acaba de enseñar. Su cama matrimonial. Y dos camarotes pequeños. Cuenta con su propio aire. Y muy bien. Aquí contamos con el siguiente. Igual que los otros. Muy amplio. Cama matrimonial. Un camarote. Su propio aire también. Aquí bien fácil caben. Aquí se van a quedar cinco personas. Quiero ver. Mi tía. Mi tío. Mi prima y su novio. Son uno, dos, tres, cuatro, cinco. Van a caber acá. Este es el baño compartido entre las dos recámaras. También es bien amplio. Y tiene su propio toilet. Cuenta con su regadera. Y está bien, bien, bien. Lo único malo, les voy a decir, es que el baño está algo sucio. El toilet tiene bastantes manchitas. Esperaba que estuviera un poquito más limpio. Porque se ve bien bonito el lugar. El baño lo esperaba tener como que más vaciado. Pero sí, no está mal. Pero sí tenía como marcas de pipí, por decirlo así. Para que ustedes no piensen que soy exagerada. Sí tenía mucha... Como que no limpiaron. Después que se fue la otra persona y tenía mucha orina en la casa. Y ya estuvo. El rancho se ve así al salir de aquí. Están dos o tres habitaciones. Toda habitación es la sala. Como pueden ver, vamos llegando. Aquí está un perrito. Miren qué chulo. Y aquí está la sala. La mesa principal. Así que vamos a ver cómo nos va. Y mañana les damos la reseña. La revista, reseña, como se diga. Creo que está bien. ¡Suscríbete al canal!